Música Linda Guajira para que la voce nena Música Caramba que tengo yo Que le gustan las mujeres Ella me brinda placeres Y yo les digo que no Absorto en ti mis deseos Tan solo en tu amor creí Pero ahora en nada creo Desde que no creo en ti Música No ahorres mami tu amor Es bajo egoísmo el cielo Si el amor te quita el velo Que cubre su manco turbio Es igual que en el suburbio Que en lo alto siempre es todo Por eso nena por eso No estoy conforme de un beso Y que me quiera a mí solo Música Carmelita 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 Y así me llegas a morir Según mi miración Déjame conmigo Que muera mi corazón Gracias por ver el video